¿Adiós al PSG? La inminente decisión de Mbappé y su futuro. La última opción que tiene el PSG para convencer a Mbappé de renovar se producirá en el próximo mercado de fichajes. El primer año del nuevo contrato del internacional francés ha sido malgastado después de una temporada en la que, como ya ocurriera en el 2022, el equipo únicamente aspira a ganar la Liga 1 francesa. Eliminados de la Champions League y de la Copa de Francia, tanto Alkelaifi como Luis Campos, se encuentren en la obligación de armar un proyecto competitivo, sólido, sin fisuras, que cumpla la promesa que le hicieron al delantero allá por mayo del año pasado. El PSG vive momentos de muchísima incertidumbre desde hace varias semanas. No haber logrado el tan ansiado título de la Champions League, que es el objetivo central del club, derivará en la salida del DT Christophe Galtier. Y es casi un hecho el que Lionel Messi tampoco seguirá en París mientras se acrecientan las chances de su vuelta a Barcelona. Mientras Lionel Messi y Barcelona hacen lo posible por volver a unirse, Kylian Mbappé vuelve a coquetear con el Real Madrid. El delantero francés tiene contrato hasta mediados del 2024 con el PSG, y una vez que se termine ese vínculo, el deseo es ponerse la camiseta del merengue. Según ha informado Ramón Álvarez de Mon, en su canal de YouTube, el delantero sigue manteniendo sus deseos de jugar en el Real Madrid, y ya se habría comprometido con Florentino Pérez para cerrar su llegada este mismo verano, o de no ser posible, en 2024 cuando pueda llegar como agente libre. El cronista de radio y diario Marca expresó que, si bien es un tema complejo, el Real Madrid hizo saber que desde el entorno de Mbappé se han contactado con la Casa Blanca y hasta que hubo una disculpa directa del jugador a Florentino Pérez por lo sucedido en el mercado de pases del año pasado, cuando coqueteó con el club, pero finalmente se quedó en Francia. Mbappé se ha disculpado personalmente con Florentino, ha expresado el comunicador, además de asegurar que el atacante galo le ha transmitido su intención de fichar por el Madrid. Esto es muy importante, así como que la entidad madridista tiene financiación reconcedida con fecha de caducidad por si la opción surge en 2023, ha explicado el propio Ramón Álvarez de Montt. El periodista dictaminó que por la cabeza del goleador en el último Mundial de Qatar 2022, está la idea que sea de inmediato, pero si la entidad francesa se niega, ya se habría comprometido a firmar un precontrato en enero del 2024, algo que no hizo a comienzos del 2022. En junio del 2022, sentado junto al dueño del PSG, Alkelaifi, Mbappé reconoció que seguiría en el PSG, pero no se olvidó del club español. Tengo respeto por el Real Madrid y por Florentino Pérez, hicieron todo por mí y trataron de hacerme muy feliz, por eso tuve que llamarlo personalmente, tenemos una relación cercana, fue una decisión difícil para mí, pero me refugié en mi fútbol, para alejarme de la presión. A pesar de ello, Florentino Pérez está dispuesto a volver a abrirle las puertas del Santiago Bernabéu, aunque si quiere vestir la camiseta blanca, esta vez tendrá que hacerlo bajo las condiciones del presidente, y no como podría haber sido el año pasado, cuando le llegaron a ofrecer privilegios que ni el mismo Cristiano Ronaldo llegó a tener.